Para acceder a esta función entraremos dentro del menú de instalación apretando manteniendo la tecla setting, 1, 1, 0, 5, ok y entraremos dentro de la primera opción LG Hotel Mode Setup. Bajaremos hasta la función llamada AuxSourceSetting. Al habilitarla vemos como aparecen dos opciones en las cuales en la primera de ellas InputSource puedo seleccionar cada uno de los distintos lista de entrada desde RGB, los distintos HDMI, AV y componente. Por ejemplo, vamos a seleccionar RGB y a continuación en la función setting puedo habilitar o deshabilitar dicha entrada de vídeo. Al deshabilitarla el usuario no podrá seleccionar dicha entrada del InputList. ¡Gracias!